Rubén Monroy, en la zona de Xochimilco. ¿Cómo estás, mis Rubas? Qué bueno que estás otra vez en esta área, ¿eh? ¿Qué pasa, Rubas? Aquí estamos, Jorge. Cubriendo las dos áreas, Jorge, ¿por qué no? Podemos también hacerlo, claro que sí. Y estamos aquí, justamente, en las calles de Bóvedas y Pérgolas. Eso es, Jorge. En las calles de Bóvedas y Pérgolas, en el fraccionamiento Jardines del Sur, en Xochimilco, justamente. Y estamos con la señora Esperanza García y sus vecinos, quienes el día 24 de agosto tuvieron una experiencia que ahorita Jorge les ha quitado el sueño. Pero dejemos que la señora Esperanza sea quien nos cuente, ¿te parece? Adelante. Pues, mire, el 24 de agosto íbamos a tener una reunión, como acostumbramos, porque esta calle de Bóvedas, entre Alcázar y Pérgolas, somos unos vecinos muy unidos, que nos hemos unido por la necesidad de la delincuencia que se ha incrementado mucho en la zona. Y, como usualmente lo hacemos, íbamos a realizar una reunión para ver qué otras medidas de seguridad podíamos implementar en la cuadra, en virtud de que una semana antes hubo un asalto a una casa habitación e intento a tres. Unas semanas antes habían robado las cuatro llantas de un vehículo, y así sucesivamente habíamos tenido una serie de acontecimientos de este tipo. Señora Esperanza, nos comenta que ustedes lo que hacían era también, pues, protegerse, ¿no?, de alguna manera, y en esa ocasión también pusieron una carpa, porque las lluvias, el sol y todo esto, las inclemencias del tiempo, pues, de repente no dejan trabajar. ¿Pusieron esa carpa ese día también? Sí, efectivamente, como todo mundo sabemos, ahorita es época de lluvias, íbamos a realizar la reunión a las seis de la tarde, pusimos una carpa para protegernos de las inclemencias del tiempo, y porque, bueno, después de analizar las probables posibilidades de seguridad, íbamos a convivir un ratito como lo hacemos siempre, cada vez que nos reunimos en esta calle. Pero ese día fue especial, fue nada común. Sí, ese día fue especial. Tengo que decir que ese día habíamos colocado unos macetones, porque somos de las pocas calles que están sin reja y sin protección, y por ahí circulan muchos vehículos. Entonces, generalmente los vehículos pasan muy rápidamente, y pusimos unos macetones para evitar algún incidente, para evitar que nos fueran atropellar o que hubiera algún problema. O sea, que todavía la calle tenía tránsito, ¿se podía transitar por la calle con un vehículo? Claro que sí. No cerraron la vialidad completamente. Había un carril por donde se podía circular, y además nosotros avisamos a nuestro Comité Ciudadano, que está aquí en Jardines del Sur, que íbamos a realizar esa reunión, que no era cierre de calle, que era una reunión como la que acostumbrábamos debido a los delitos que se habían cometido una semana antes. Y cuéntenos, ¿qué pasó a las cuatro de la tarde aproximadamente? A las cuatro de la tarde vimos que se vio que llegó una serie de agentes, de civil y policía. Quiero decir que en la calle, para apoyarnos en nuestra seguridad, nosotros tenemos unas alarmas que hemos comprado, unas alarmas inalámbricas que hemos comprado los vecinos, para alertarnos. Cuando llega toda esta gente, que eran aproximadamente 50, entre civiles y policías, pues se activa la alerta, salimos las mujeres que estábamos preparando, pues las cosas con las que íbamos a convivir, y nos dimos cuenta que venía un camión con una plataforma, venían gente vestida de civil, venían policías y dos señoras. Una de ellas, una de ellas dijo que estábamos infringiendo la ley, y que no nos iba a decir nada, porque le pedimos que nos dijera el motivo y el fundamento por el cual se estaba haciendo ese operativo. Nos pareció muy raro que en unas cuantas horas hubieran ellos actuado, cuando nosotros hemos tenido otras situaciones en las que tardan muchas horas para llegar a visitarnos. Nos comenta la señora Esperanza, Jorge, que incluso hay videos, tomaron muchos videos porque hubo agresiones muy severas en contra de mujeres, porque es la hora en la que los hombres están trabajando, y que hubo agresiones muy fuertes. Estoy viendo los videos en este momento donde Esperanza es angoloteada por los policías. Esta mujer que llegó a decir que estaban infringiendo la ley, ¿es vecina de ustedes o empleada de la delegación? ¿O venía pasando y se le ocurrió? No, miren, nosotros le pedimos que se identificara, no se quiso identificar, pero posteriormente nosotros la hemos identificado y es la subdirectora jurídica de la delegación de Xochimilco. Lo que también a ellos les vinca mucho, Jorge, es que en tres horas, cuatro horas, llegó todo este contingente cuando ellos han metido escritos desde hace dos años, seis meses, ocho meses, y no han tenido respuesta, ¿a qué cree usted que se debe que hayan actuado tan rápido, que hayan llegado aquí tan rápido y a llegar de esa manera, como se ve en los videos? Pues miren, lo único que pensamos es que alguien, no sabemos quién, haya denunciado que estábamos en la calle y seguramente tocamos algún interés de alguien más, porque no me es posible pensar que esto haya sucedido con tanta celeridad cuando los vecinos nos estamos organizando para ver nuestra propia seguridad. Aquí hay unas vecinas que organizaron una seguridad, un tipo de seguridad para el fraccionamiento, al cual nosotros en la calle que mencioné, se les pagaba mensualmente la cuota que ellas solicitaban, sin embargo, vimos que no era efectiva esa seguridad, que seguían los asaltos, que seguía todo eso, y la gente empezó a dejar de pagar y empezamos a tener nosotros mismos nuestra propia seguridad, nuestras medidas de seguridad. Por eso tomaron esta decisión de hacer esas reuniones y pues de ellos ver qué implementos les hacen falta, como cámaras, como sensores de personas, pues, para que ellos puedan tener la seguridad que no les brindan en una situación, ni las autoridades, ni otra. Esta persona que estaba llamando a la seguridad, que por ahí parece ser que viene la situación, Jorge, de que como ellos no se anexaron a pagar los 300 pesos mensuales por casa, en esta fraccionamiento donde hay aproximadamente mil casas, y se separaron y ellos hicieron su seguridad por la cuenta, parece ser, no les consta nada a ellos, ni quieren decirlo porque no les consta, que por ahí vino la situación de la denuncia, porque aparte parece ser que la denuncia llegó a la delegación como que gente de civil, agresiva, cerró vialidades, y por eso llegaron con esta situación, ¿no?, con los policías a llevarse los macetones, y pues ya vieron las imágenes, ¿no?, donde agredieron a gente, a mujeres, sobre todo. No, no, ya lo vi, y estoy leyendo aquí la ficha, Rubén, donde dice que además se van dos vecinos detenidos, dos vecinos fueron detenidos, acusados del robo de unas esposas al policía, y que golpearon a los policías. Gracias, Raimundo Collins, te mando un abrazo, y la pregunta, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, tú ves en el video que te estén golpeando a los policías, mango, yo estoy viendo que se surten hasta las señoras, ahí está el video, que no nos deja mentir, y si les robaron las esposas, yo fui uniformado, y cuando te roban el kit de militar o de policía, el arrestado es uno, no el que te lo roba, no, 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 o sea, golpea a los policías, no, las imágenes dicen que están surtiendo a la gente, entonces, yo saco en conclusión que con lo que estoy escuchando, no me consta, pero sí puedo entender, que hay un grupo de vecinos que tiene una administración fallida, porque cuando ellos empezaron a cobrar 300 pesos por casa, lo que nos dieron 300 mil pesos mensuales, los robos a las casas, habitación y las llantas de los carros siguen desapareciendo, y los asaltos continuaron en la zona, lo que quiere decir que la seguridad que ellos metieron valía para una fregada, nada. Entonces, 300 mil pesos, queremos saber dónde están. Es que esto ya me empieza a decir, Hacienda, échale un ojo, mira lo que tienen aquí. Están pagando salarios a los policías que contrataron, que no deben ser policías, agencias de seguridad, y de repente les quitan la carpa, y no creo, no doy crédito que haya ido directamente, Abelino, tu jefa de gobierno de la delegación a meterse ahí. Sí, guau. Esto es una unidad cerrada, una unidad habitacional cerrada, o déjame verificar, Rubén, es la unidad que cierra cuando hay lana para pagar, y cuando no hay lana para pagar, quitan la seguridad. ¿Es esa verdad? Pues, he de decirte, Jorge, que aquí hay, la mayoría de las calles de aquí, de este fraccionamiento, están cerradas. Incluso detrás de nosotros hay un, te voy a leer lo que dice el letrero, acceso por la calle Teja de 21 a 9 horas. Es decir, que aquí en esta calle que está atrás de nosotros, perdón, frente a mí, pero detrás del camarógrafo, ponen una cadena para que ya no haya acceso a esta calle, que es la misma calle Bóvedas, pero de Pérgolas a la siguiente calle de aquel lado. Y de este lado, ellos no, ellos no han querido infringir la ley poniendo rejas, encarcelándose ellos mismos, porque saben que es una falta administrativa lo que está ocurriendo, y no lo han querido hacer, y mira lo que ocurre, ¿no?, cuando hacen sus reuniones para ver justamente lo de la seguridad. Una de las cosas que nos dice la señora Esperanza, están con miedo, con un temor horrible de salir incluso a la calle. ¿Por qué? Temos mucho miedo, mucho miedo que los civiles, que las personas que estén coludidas con las autoridades y con la delincuencia, nos vaya a llegar y nos vaya a hacer algo en algún punto de la ciudad, porque saben a qué horas llegamos, a qué horas entramos, etc. Los tienen bien checaditos, y pues obviamente el miedo es, pues, totalmente diferente. Este, la pregunta clave de Achenbao, ahora que va a tomar posición, ¿se aventará la puntada de quitar cadenas, plumas, rejas, que no tienen que estar? Hay unas que sí pueden estar, pero es que ahí, esta colonia, ya ubique perfectamente bien cuál es, no puede circular por esa colonia, no puede circular. Es como la que está enfrente del aeropuerto, que antes se llamaba Jardín Balbuena, hoy se llama Jaulín Balbuena, ya todo el mundo puso sus rejas, nadie pasa, y después, ¿no entró el bombero? Pues, ¿por qué no entra el camión de bomberos? ¿No entró la patrulla? Pues, porque no hace rondín. Abelino Méndez, Rangel, jefe de delegación de Xochimilco, felicidades por la velocidad para atender este caso, la Secretaría de Seguridad Pública también, pero la sorpresa de los vecinos es, cuando los están asaltando, ¿por qué no llegan tan rápido los elementos? ¿Y para quitar una carpa de vecinos que están organizando para su seguridad, sí llegaron en friega? Ahí están, pero en friega. La pregunta está al aire. José Ramón A. Gálvez, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿dará tiempo de desenjaular esta colonia o no? Aquí muy cerca de Azteca había unos vecinos de poder adquisitivo alto, que por años cerraron la calle. Y el tráfico era tan pesado que un día la Secretaría de Seguridad Pública dijo, esto es imposible, quitaron la reja, la barda que habían puesto, dejaron un árbol a la mitad que está ahí en la calle, a ver si ya lo quitan, y es el árbol del... ¡Ay, ay! Y los vecinos quisieron volverla a poner. Ahí se puso el auto y dijo, no, estás matando la fluidez de esta colonia, se acabó, ¡pola! Y que me la traenan. Tuvimos la denuncia, los que acusaban que es abusivos policías estaban quitando las rejas. Investigamos y entonces cambió la denuncia, abusivos vecinos cierran su calle. Y listo, la abrieron. Esto es cuando la autoridad asume el rol de autoridad y decide que se tienen que hacer las cosas. Hoy la gente se ha puesto a vivir en jaulas en sus calles y le han puesto rejas a todo. Policías, pseudopolicías nos piden un gafete. ¿Para qué? Porque la autoridad no hace lo suyo. Si la seguridad estuviera comodísima, no habría bardas en México. Tendríamos las casas abiertas. Los que ponen mallas eléctricas estarían muertos de hambre. Los que ponen alarmas, cámaras de seguridad, no tendrían chamba. Pero eso sí, estuviera trabajando la autoridad. Digo. Qué cosa. Gracias, Rubén. Gracias, Esperanza. Samia, hácelo llegar, por favor, a Raimundo Collins. Al ingeniero. Sí, dile al ingeniero que acusaron a dos vecinos de robarle las esposas. Eso es arresto inmediato al policía que las perdió. Y que los golpearon. Que yo no estuve ahí, pero a lo mejor él tiene otro video y están las señoras ahí maltratando a los pobres polis. Pero el que yo vi, y que todo México vio ahorita, es uno donde las pobres señoras las andan madreando los polis. O sea, aquí es distinto. ¿Te encargó? Con mucho gusto en este momento nos comunicamos con el ingeniero. Por gracias. Claro que es. Gracias. Gracias.